En esta vida hay que transitar junto a aquellos que nos dan fuerza y nos hacen crecer. Y tú y yo juntas somos invencibles. Lamento mucho que se hayan tenido que enterar de esa forma. Todavía no tengo muchas respuestas a sus preguntas. Porque es una gran mentira. Lo inventaste todo para ganar la demanda. ¿Qué demanda? ¿Vas a hacer la demanda? Esto sí hace posope. Deben juntar todas las pruebas que les permitan demostrar en los juzgados que ellas están mintiendo. Juan Carlos nunca supo darme placer. Tú sabes perfectamente el principio. Que tan cariñosas tenemos que ser aquí en la oficina. Cada relación es diferente. ¿Y tú y yo cómo vamos a hacer? Ana, como cualquier persona. Yo sé que estabas muy emocionada con Ferran y te está costando mucho trabajo dejarlo. Pero tenemos dos razones muy importantes. No las podemos separar. Tú y yo quedamos que íbamos a fingir hasta que ganáramos la demanda. Pero todo se ha complicado muchísimo. Yo estoy enamorada de Ferran y quiero estar con él. Necesito que me ayudes a definirme. Justo porque en este momento yo me siento inclasificable. Pues supongo que si quieres resolverlo te vas a tener que confrontar. Así que vas. Maestra. No me quiero cambiar de lugar. Es que siento una energía muy negativa. Yo también me quiero cambiar de lugar. Es que siento que Ferran es muy intolerante con los bebés. Es muy de su espacio, su silencio. Es incompatible con Regina. Y es que es increíble cómo la vida te sorprende cuando escuchas a tu corazón. Cuando confías y aceptas que lo que viene es lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!